¡Suscríbete al canal! El viento que se lleva la señora luna para que luzca el sol, mi amor, hoy solo quiero decir Siento lo mismo por ti El mismo sentimiento por ti Que sí, que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, verte, moverte y sorprenderte De pronto haciéndote cosquillas en las rodillas Que sí, que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, el barrio es más hermoso desde que apareciste, que hoy luce el sol en mi corazón Mi niña, mi amor, me rayo de luz, el camino que llevo a tu casa es mi alegría La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, mamá Los días tranquilos transcurren, serenos tus pasos, los míos, peinando el sendero ¿Quién dijo que los muertos no iban a resucitar? Hoy llego más puro que el agua mineral Cara, tu casa, tus ojos sonriendo a mi cara La brisa, la mañana, el sol por la ventana La calma, caricias, tu respiración Resonan campanas desde el comedor Las nubes en el cielo y pasa un avión Dibuja una línea, blanca el cotón Tu almohada, tus ojos, tu mirada Estoy en tu casa, adoro tu casa Cambio de color, pasa un avión Trazo una línea, ahora de plata La medalla del subcampeón Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos Hoy gano, tú ganas Esto no se para Esto no se para Esto no se para Esto no se para Gracias por ver el video Gracias por ver el video